Narrativas Voces presenta Mil maneras de morir en el Irapuato del siglo XVII, segunda parte. Dosier del historiador Jorge Luis Conejo Echeverría, publicado en revista Argonauta. Muertes infantiles en el siglo XVII. Los registros de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad de Irapuato dan cuenta de un alto número de muertes infantiles. En muchos de estos no se anotaron las causas que las provocaron, solo la edad que tenía el menor. Aunque existen excepciones interesantes, las cuales reproducimos a continuación. El 27 de octubre de 1667 pereció una niña recién nacida. Su nombre fue María. En su partida se cuenta su breve paso por el mundo. La encontraron por la mañana en la puerta de la iglesia. Llevaba consigo un papel en el que se indicaba su nombre. A las autoridades eclesiásticas les pareció que la menor ya había sido bautizada y que era española. Juana tuvo una historia muy similar. Falleció 10 días antes de María, el 17 de octubre de 1667. Fue abandonada en un lugar no especificado y entre sus cosas encontró un papel donde constaba su nombre. En donde se anotó que Juana era huérfana y de nación mestiza. No todos los casos de muertes infantiles estuvieron relacionados con el abandono de los padres. Por ejemplo, el 12 de junio de 1643 se registró la defunción de una madre con su menor hijo. En vida, ella llevó el nombre de Angelina, estuvo casada con Juan Diego y vivía en la hacienda de Saripitio, hoy conocida como el pueblo de Aldama. El menor no alcanzó a ser bautizado, por lo cual en su registro solo se asentó que fue hijo de Angelina. Los niños irapuatenses también murieron por accidentes de diversos tipos. Después, atrás reseñamos el caso de un menor que sucumbió al caerse de un caballo. Un suceso igual de trágico fue el de Bernabé, un niño mestizo que fue declarado hijo de la iglesia. Es decir, se desconocía quienes fueron sus padres. Él falleció debido a que se le cayó un jacal encima y lo dejó enterrado el 29 de junio de 1663. Enfermedades del siglo XVII Los irapuatenses que vivieron en la época novohispana no estuvieron exentos de morir a causa de las enfermedades. En los registros parroquiales podemos encontrar una lista de los padecimientos que sufrieron nuestros antepasados, entre los cuales se puede señalar los males del corazón, que en 1667 causaron la muerte a Francisca Martín, una indígena que fue criada de Andrés de Sierra. Por su parte, los vómitos le costaron la vida a Joseph Barreto de Tábora, español, casado con Doña Juana Bravo de Espejo, quien dejó este mundo el 28 de febrero de 1681. Otra historia es la de Juan Miguel, un indio otomí vecino de San Nicolás, que perdió la vida por un dolor de estómago, vio por última vez la luz del mundo el 15 de mayo de 1656. Por último, exponemos la partida de defunción de Catalina Isabel, en la cual se registró que murió por una tos que le dio. Los cuatro casos anteriores solo nos permiten conocer los síntomas sufridos, más no la enfermedad que provocó la muerte. En contraparte, encontramos otros casos donde se especifica la enfermedad. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1692, Tomasa de la Cruz se encontraba en la hacienda de Francisco de Aguilera, llamada San Antonio de Tome López de Barreto, ubicada al sur de Irapuato, cuando murió a causa de una aplopexia. Los diccionarios del siglo XVIII nos dicen que esta enfermedad consistía en el pasmo y estupor de los nervios en todo el cuerpo, con privación de sentidos y movimiento. Otra de las causas de defunción fue la apostema, la cual se definía como un humor acre que se encierra en alguna parte del cuerpo y poco a poco, se va condensando entre dos telas o membranas y después se va extendiendo y cría copia de materias. Es peligro abrir o apremiar las apostemas duras, por más que se enconen. El concepto de apostena ha caído en desuso. En su lugar se utiliza el término absceso. Por lo anterior podemos deducir que una apostema era una cavidad donde se acumulaba pus. A este mal se le achaca el fallecimiento de Diego de Oñate, un español que estuvo casado con Antonia. La viruela también fue la causante de muertes en la congregación de Irapuato. El 5 de agosto de 1648 se registró el deceso de Giuseppe, una niña mestiza vecina de la cercana Villa de León, quien se contagió de viruela en Irapuato. Esta enfermedad no necesita presentación. Sus síntomas son bien conocidos, así como lo devastadora que fue para la sociedad novohispana. Para terminar esta sección dedicada a las enfermedades que padecieron los irapuatenses del siglo XVII, apuntaremos una causa que nos resultó llamativa, el mal de la muerte. El 21 de febrero de 1686, el notario eclesiástico de Irapuato anotó en el registro de defunciones el caso de María, una mulata doncella, de la cual nadie supo decir cuáles eran su apellidos y quienes habían sido sus padres, solo se asentó que había muerto en la calera, donde le dio el mal de la muerte. Muertes violentas y ejecuciones Se suele pensar que los tiempos pasados eran tranquilos y carentes de cualquier tipo de violencia. Las partidas de defunción nos muestran lo contrario, pues es posible encontrar casos de asesinatos y hasta un par de ejecuciones. A continuación reproducimos algunas de esas historias. Miguel, un indio tarasco que vivía y trabajaba en la hacienda de Juan de Ledesma, fue asesinado por una puñalada. El homicida fue otro indígena, quien residía en la misma hacienda. En el registro de defunción se anotó que la autoridad local, el alcalde Juan Martín Gallardo, hizo las averiguaciones correspondientes y dio fe de las heridas el 23 de noviembre de 1648. Juan de Ledesma, amo de Miguel, junto con otros indios se hicieron cargo de sepultar el cuerpo. Otro hecho violento aconteció el 26 de junio de 1644. En esa ocasión el cura de la congregación de Irapuato fue llamado para atender a una persona que se encontraba herida en un campo y en peligro de muerte. El religioso se hizo acompañar de Juan de Alarcón Fajardo, quien era teniente de alcalde mayor, la autoridad civil en Irapuato. Al llegar, encontraron el cuerpo devollado de una persona que en vida había llevado el nombre de Andrés. En los registros de defunciones también encontramos varios casos de personas que estaban de paso por la congregación de Irapuato y fueron asesinadas en este lugar. Ejemplo de lo anterior es la muerte de Juan Manuel, un mulato libre vecino de Pénjamo, quien, el 14 de septiembre de 1655, recibió un hachazo mientras se encontraba en Irapuato. El cura anotó en su registro que, debido a lo anterior, Juan Manuel no alcanzó a recibir los santos óleos. Por su parte, Juan de Santiago, un mulato originario de Colima, dio su último suspiro en los campos irapuatenses, sitio donde lo mató un indígena en el año de 1657. Oriunda de Guadalajara, Ana, una mestiza de quien nadie supo decir si era soltera o casada, fue apuñalada mientras se encontraba en el cuisillo, esto el 14 de abril de 1657. Cabe señalar que los irapuatenses también perecieron mientras se encontraban de paso en otros sitios, por ejemplo, Luis, un indígena mechica que estuvo casado con Mariana vivió en la hacienda de Luis de Fonseca, fue ultimado en la cercana villa de Salamanca. Al analizar los registros de defunción también podemos detectar las diversas armas homicidas. En la mayoría de los casos se emplearon armas punzocortantes, cuchillos, hachas, puñales, entre otros. También encontramos un registro que nos permite conocer una muerte en la que se usaron espadas. Esta sucedió el 19 de marzo de 1682, en las inmediaciones de un sitio conocido en ese momento como el Mezquitillo, lugar donde Marcos Antonio, de ascendencia indígena, peleó a espadazos contra varios agresores, hecho que le costó la vida. En la partida correspondiente se anotó que la causa de la muerte había sido las estocadas recibidas y que el tío de la víctima, un indio llamado Diego de la Mesa, manifestó que el acto por el cual había fallecido su pariente no había sido un duelo. Con menos menciones en los registros encontramos otros tipos de anas homicidas. Veamos algunos casos. Pedro Muñoz pereció el 21 de septiembre de 1657 debido a un disparo de arcabús, un arma de fuego muy usada durante el periodo novo hispano. Un palo fue el instrumento que causó la muerte de Jacinto Gallardo. El 15 de junio de 1679 lo encontraron sin vida en los campos de Irapuato. En el registro no se anotó quién fue el asesino, solo que el difunto era mulato y que sus padres fueron Joseph Gallardo y Ana de Hernández. Francisco García estuvo casado con Ana de la Cruz. Ambos eran otomíes y vivían en tierras de Luis de Fonseca Montenegro. El primero sucumbió debido a que el 30 de septiembre de 1663 una persona le arrojó violentamente una pedrada en la sien. En este apartado de muertes violentas también hemos incluido dos registros que llaman mucho la atención. Ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades civiles de Irapuato. En ambos casos los involucrados fueron hombres y perdieron la vida en la orca. El primer caso sucedió el 5 de enero de 1661. Ese día Antonio Montesinos fue colgado. El documento no señala el delito que cometió para merecer tal castigo, solo informa que era un indio tarasco, avecindado en el Carrizal y casado con Madalena. Al final de su registro de defunción se anotaron las siguientes palabras. Hubo muchas premisas evidentes de su salvación. Deducimos que con este breve mensaje se quiso asentar que el ajusticiado mostró arrepentimiento de sus actos, quizás mientras era confesado por el sacerdote. El otro ahorcado fue Juan de la Cruz. Esta persona fue clasificada como de nación lobo y vecino de la hacienda de Joseph de Villanueva. En su partida se escribió la frase lo ahorcó la real justicia. Los viejos de la congregación No todas las muertes fueron violentas o provocadas por accidentes. En los registros coloniales de Irapuato también encontramos casos de personas que disfrutaron de una larga vida y murieron por su avanzada edad, como María, de quien conocemos la historia de sus últimos momentos en este mundo a través de su partida de defunción. Por la mañana, el sacerdote le exhortó a que se confesara. Ella respondió que lo haría por la tarde. Llegaba la hora de la comida, le dieron sus alimentos. Después de eso la encontraron muerta. El cura anotó que debido a la situación anterior, María no pudo recibir los sacramentos. Adicionalmente, informó que la susodicha fue de nación negra y estuvo sujeta a esclavitud. Su amo fue el licenciado Diego de Castro. En el libro se anotó que María estaba muy vieja. Esta frase fue usada por las autoridades eclesiásticas para referirse a las personas que murieron por vejez y de las cuales se desconocía su edad. En algunas ocasiones los sacerdotes pudieron averiguar la edad que alcanzaron las personas y lo asentaron en sus registros. Por ejemplo, el 4 de febrero de 1664, Lázaro Hernández, una indígena mechica, murió a los 90 años. Por su parte, María, una otomí, llegó a vivir poco menos de 100 años. Según aseguró el cura, quien apuntó que murió de edad decrépita en el puesto conocido como el Corral de Piedra. En la partida de defunción también se asentó su lugar de nacimiento, un pueblo llamado San Luis de las Peras. Comunidad otomí que desapareció el siglo pasado debido a que sus tierras fueron inundadas para crear la presa Taksimay, ubicada en el actual Estado de México. El caso más extraordinario de longevidad que pudimos localizar es el de Diego de la Cruz, un indígena tarasco, quien declaró que había nacido en un pueblo cercano a Capula y que a lo largo de su vida había contraído matrimonio tres veces. Esta persona falleció el 9 de diciembre de 1658. El cura de Irapuato consultó con los viejos de la congregación y llegaron a la conclusión de que tenía más de 130 años. De ser exacta la edad anotada en el registro, Diego de la Cruz pudo haber nacido en la tercera década del siglo XVI, lo que implicaría que fue testigo o tuvo noticias sobre la conquista y colonización de las tierras que hoy conforman el Bajío Guanajuatense, entre ellas las del actual municipio de Irapuato. Para terminar, una muerte por tunas. Finalizamos este artículo con un caso muy curioso, una muerte provocada por comer tunas. Según lo asentado en el libro de difuntos de la parroquia de Irapuato, el 13 de septiembre de 1650 Juana Catalina consumió una gran cantidad de tunas agrias, también conocidas como soconostre. Poco después se quejó, perdió la conciencia y murió, dejando viudo a Diego Hernández, un indígena tarasco. Concluimos con la historia de Juana Catalina porque nos parece un claro ejemplo de la riqueza de información que nos ofrecen los registros de defunción, a través de los cuales podemos conocer aspectos. De sociedades pretéritas como lo son hábitos alimenticios, enfermedades que padecían, actividades cotidianas, los accidentes que sufrían las personas, la violencia social que se vivía, las armas que se empleaban, las diversiones públicas y un largo etcétera. En el presente artículo hemos ofrecido al lector un acercamiento a los registros de defunción que se conservan en el archivo histórico de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad de Irapuato. El objetivo es que conozcan las causas que provocaron la muerte de nuestros antepasados y diversos aspectos de la sociedad irapuatenses del siglo XVII. Una versión académica de este texto, con referencias bibliográficas y archivísticas, se puede consultar en el libro Irapuato, Sociedad, Vida Cotidiana y Guerra, Siglos XVII al XX, y en el boletín número 18 del Archivo Histórico Municipal de Irapuato. Ambos ejemplares son distribuidos gratuitamente en las instalaciones del Archivo Municipal de la Ciudad. Narrativas Voces presentó Mil maneras de morir en el Irapuato del siglo XVII Gracias por ver este video.